Directivos de la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Argentinos aprovecharon la oportunidad en Expo Agro de lanzar su primer Congreso Argentino de Semillas que organizarán en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Este evento está previsto para el próximo 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Estuvimos acompañándolos, este es el informe. El Congreso es el primer Congreso Argentino de Semillas. Lo organiza ALAP, la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados de Argentina, en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Agronomía de Córdoba. Esto va a tener fecha el 3 y 4 de noviembre en Córdoba, en la Facultad, y bajo el lema Germinando Nuevas Ideas. La idea cuando decimos primer Congreso Argentino de Semillas, estamos en Expo Agro, por ahí pensamos en lo normal, soja, maíz, trigo, y en realidad es de semillas. Estamos hablando de la parte de hortícola, la parte de vivero, la parte de cultivos intensivos que tenemos, maní, garbanzo, lenteja, forrajeras, está todo involucrado. La idea es mostrar la parte científica que tenemos, la parte técnica, la parte productora, y juntarnos ahí a debatir diferentes ejes. Calidad de semillas, sanidad de semillas, calidad alimentaria, la parte de producción de semillas, y en un quinto eje la idea es armar living para empezar a escuchar voces y un poco es pensar en el presente y futuro de la semilla, intentando empezar a hablar sobre una ley de semillas. Es la primera vez, cumplimos 25 años, entonces nos dijimos, bueno, nos permitimos hacer el primer Congreso Argentino de Semillas, que creo que la Argentina tiene muy buenos profesionales, tiene muy buena información para hacerlo. Estamos contando y vamos a contar con profesionales de afuera, disertantes de afuera, y la idea es tener en cuenta tanto a la investigación como a la parte técnica, juntarnos y conocernos. La idea es que va dirigido a todo público, o sea, desde estudiantes, profesionales, investigadores, laboratorios, básicamente, y público en general. A LAPA hace unos 85.000 análisis de semillas. Y creemos que también necesitamos de la parte pública, básicamente, o sea, no solamente lo privado, sino lo público, entonces un Congreso abierto, un Congreso que integra, integra básicamente de esta forma, privado, público, público, privado, creemos que entre todos hacemos y conformamos lo que es este Congreso. El 3 y 4 de noviembre en Córdoba del 2020 tenemos el primer Congreso Argentino de Semillas.